¡Suscríbete al canal! 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 No puedo matar a Hércules, ¿no? Si lo mato, pierdo la misión, supongo Déjelo, déjelo, déjelo entonces No, sumado, que si lo mato, pierdo la misión Realmente ¡Ah! ¡Para, para, para! Creo que ya sé que tengo que ser Vamos a arrancar de vuelta Creo que ya sé que tengo que ser Tengo que agarrar esa mano que La agarré de uno de esos tigres Y dárselo a Hércules Me parece, me parece O sea, que estaba bien lo que estaba haciendo antes, ¿no? No me acordaba que tenía que ser loco hace 80 años que no juego esto Pero bueno, nadie me puede decir nada porque ninguno de ustedes Apuesto que ninguno de ustedes lo jugó esto, así que Muy pelotudo que me digan Hasta hacer el cumpleaños Claro, están matando a todos Ah, capaz que tengo que salvarlos Bueno, voy a tratar de salvarlos Que invierno de la mano Mótenlos a todos, mótenlos a todos Al día uno Concha a esas madres Mira la madre de la mano Espera esto Listo A buscar a Hércules Que me chupo todo Acabo de perder una tropa Creo que era eso lo que había que hacer, ¿no? Pero no estar errado No me acuerdo literalmente nada Ahí está Dejen de pelear, dejen de pelear No, dejen de pelear, por favor, se despido Dale, que voy a perder la misión Ok, ok, ok Menos más Fua, que paja, boludo Me recargaron Como perdí la misión, boludo Uy, podemos seguir aumentándole No sé No sé Sí, ya está Voy a darle más Un segundito Ok, ahí me fijé El nombre del siguiente nivel Vamos a poner más Esparachinos Ahora es por qué hablar así Ahora no puedo Ah, tengo acá, por favor Y supongo que ya está, ¿no? Sí Bien, ahora sí Pasa Estamos acá Bueno, espero que les haya gustado este video Suscribirse si les gustó Dejenle a comentar De la campanita No te fijas Si no les gusta mucho Para que se nos den un montón de procesos Chau No te fijas 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 Gracias.